México, Notimex. El colombiano Sebastián Yatra realizará el doblaje en español del personaje principal de la película Pie Pequeño, que se presentará en toda Latinoamérica, además interpreta una de las canciones del filme. El cantante dará vida y un toque latino al humor y la diversión de Migo, un joven yeti honesto y con un corazón tan grande como sus gigantes pies azules, quien siempre ha confiado en las enseñanzas del pueblo, entre ellas, haz lo que te dicen y no hagas preguntas. Sin embargo, accidentalmente descubrirá algo que le dijeron no existía, un humano, a los que denominan Pie Pequeño, por lo que difundirá la noticia y se cuestionará qué más podría haber en el mundo, más allá de su aldea nevada. La nueva versión de la leyenda de Pie Grande es una aventura animada para todas las edades, llena de amistad, valentía y emoción, que llegará a las pantallas de México el 28 de septiembre. La cinta de Warner Bros. Pictures y Warner Animation Group, está dirigida por Cara y Kirkpatrick, vecinos invasores y pollitos en fuga. El guión es de Kirkpatrick y Claire Cera, la historia en pantalla de John Ricoa, Glenn Ficarra y Cara y Kirkpatrick, basada en el libro Yeti Tracks, de Sergio Pablos. Con motivo del lanzamiento de Pie Pequeño también se anunció en un comunicado que Sebastián Yatra, compositor, cantante y jurado de la voz Kids Colombia, interpretará Perfection, una de las canciones originales de la película. Es la primera vez que un colombiano hace parte de un doblaje que será distribuido a toda la región y podrá verse en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Perú, Uruguay, Puerto Rico, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Venezuela. ¡Gracias!